Esta noche, sonido fantasma Ahora que suene Venga Sale 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 Suene Fantasma Esta cancioncita La vamos a dedicar a toda la bandota que pegó en su boleto Por bailar nuestra música Gracias A toda mi gente que trae su camisa puesta Nos vemos el viernes Gracias Ya no vamos, fantasma Aquí va Se llama la cumbia y amor El negro canta la cumbia y amor Sábado 14 de diciembre Se acerca nuestro aniversario Sábado 14 de diciembre Están todos invitados Toda la banda fantasma Todos mis hechados los primos de la primera Para Lugo Toda la bandota del este de Los Ángeles ¿Qué se vale? Vamos ahora Todas mis hechadas chacuarinas Vamos a gozar Mi chamaco Toda la familia Villapid Sábado 14 de diciembre Nos vemos el aniversario El chamaco Todos mis hechados tucheros Ya llegaron El negro canta la cumbia Toda la banda de Caldito Mis presentes Vamos a gozar A bailar A bailar A bailar A bailar Y se va Con su sombrero En la mano Voy a bailar Todas mis hechadas Chicas Fantasma Con su sombrero Toda la banda negra Toda la fantasmanía Esta noche Vamos adelante dice Albert Ahí va Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a irse Vamos a irse Que suena Ajá Y ese va aquí Ahora que suenen Esos tamborchitos Oye Fantasma Ahora que suenen Los bajos Los tambores Suenan los tambores Vamos a gozar Todas mis hechadas Fantasma Primero canta la tumba izquierda Primero canta la tumba izquierda Primero canta la tumba izquierda Primero canta la tumba izquierda